Pero allá, nuestro amigo Javier, están ahí llegando, también el otro compañero que están ahí, bienvenido, nuestro amigo, ahí están levantando las manos, medio satinado están, pero no se preocupen. Bueno, estamos aquí para alabar al Señor, vamos a dar fuertes palmas, vamos a seguir cantando al Señor. Me pidieron, de los siete volúmenes, de los siete volúmenes vas a cantar todo, setenta canciones, pero vamos a multiplicar un poco más. Bueno, entrego mi vida a ti Jesús, te entrego mi vida a ti Jesús, te doy mi corazón y mi alma a ti. ¿Te digo algo, Gabi Pura, Javier? ¿Cuándo es lo que saben esta canción? Vamos a cantar conmigo, ¡vamos! ¡Dice! ¡Dice Dios! Esta canción hace más de dieciocho años que grabé. Te entrego mi vida a ti Jesús, te entrego mi vida a ti Jesús, te entrego mi vida a ti Jesús, te doy mi corazón y mi alma a ti. ¡A ver, vamos! Y mis deseos, yo quiero alabarte a ti, Señor Jesús. ¡A ver, vamos a cantar! Y mis deseos, yo quiero alabarte a ti, mi Señor Jesús. Te entrego mi vida a ti Jesús, 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 te doy mi corazón y mi alma a ti. Y mis deseos, yo quiero alabarte a ti Jesús, te doy mi corazón y 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 tu entrego mi vida a ti Jesús. ¡Ciongad, sí! ¡Ciongad! Es tan lindo. Como hoy estuve hablando con mi hija, hay que entregar en la mano de Dios todas las cosas, ¿verdad? Y ahí estamos seguros. Vamos a seguir cantando los himnos de atrás, ¿eh? Los lindos recuerdos. En un aposento alto. En un aposento alto, cuando caminé fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Vamos Luis, ahí está, sí señor. A ver la palma, ya que no te mira, ni siquiera es Juan Atambayna. Ahí está. En un aposento alto, cuando un ánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Con estruendo de los cielos, descendió la gran virtud, todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, manda tu gran poder, a cada corazón. Dios manda tu gran poder, manda tu gran poder, a cada corazón. Este gran poder antiguo, este fiel celestial, prometido a los creyentes, de humilde corazón. Dios está restituyendo. Dios está restituyendo, este gran pentecostés, y el Espíritu en sus doles, nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, manda tu gran poder, a cada corazón. Dios manda tu gran poder, manda tu gran poder, a cada corazón. Dios 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 manda tu gran poder, a cada corazón. ay, perdón, 45, y siempre vine en el Chaco, siempre he visitado esta tierra chaqueña, y gracias a Dios, hasta ahora el Señor nos dio la salud, nos dio el privilegio de poder seguir cantando, tengo mi familia, en el Alto Paraná vivimos, una ciudad que se llama Santa Rita, lugar de los ricos, pero yo no soy rico, te voy a contar una anécdota, un señor estaba asando su asadito para vender, y tenía una remerita bien feíto, y estaba cantando feliz, haciendo asadito para vender, y estaba muy feliz, y ahí llegó un tipo bien rico, con un auto de alta gama, y le dijo, pero, yo estoy afligido, yo estoy amargado, pero como vos estás tan feliz viejito, contame el secreto, y le dijo el viejito, yo tengo tres casas, ah, la pinta, como tres casas y estás vendiendo asadito, donde queda tu casa, uno, donde vivimos con mi familia, la segunda casa es la iglesia, y la tercera casa es lo que Dios me prepara allá arriba, un sitio, ¿cuánto tiene casa en el cielo? ¿Usted no tiene casa en el cielo? Esa es la promesa de Dios, así que, eso es lo que nos da felicidad, eso es lo que nos da la felicidad, a pesar de que vivimos en este mundo injusta, pero confiamos en Dios, que Dios es Dios, verás, amén. Entonces, acá mi DJ, cerca de ti señor, quiero morar. ¿Cuánto recuerdas por esa canción? Voy a ir mando a ver, a ver canciones, ya por ahí, mírense en ti, ve, vamos, ahí está. Cerca de ti señor, quiero morar, tu grande y fiel amor, Quiero gozar, en la mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en tu unión. Pasos inciertos doy, el sol se va, Pero ahora, más si contigo soy, no temo ya, y mostré mi actitud, pero bien te cantaré, y fiel a ti Jesús, siempre te seré. Un día feliz verei, creyendo en ti, En que yo gritaré, cerca de ti, Mi voz se llamará, tu dulce nombre allí, Y mi alma gozarás, cerca de ti. ¡Vamos! Una vez estuve en Chaco, Filadelfia. ¿Cuánto conoces Filadelfia? Y había mucha gente, como dos mil, tres mil personas, mucho más numerosas que esta. Y en nada. Aúbete ahí, vino aúbete ahí, Ahí cerca a mí, y me dijo, Papá, ¿Pero quién es Freudilán González? Que yo escuché por la radio. Y le dijo a su papá, Veamos a ellos. ¡Ah, vean de violar! ¡Ah, eso nomás! Algunos pensaban, Freudilán, Que yo voy a ser como Javier, un rubio de ojo azul, ¿verdad? Pero nada que ver. Entonces, pero ahí vino a mi mente, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, Aunque yo, Mengüe, Lo que tengo adentro es Cristo. Y lo que tengo, te doy. Ahí el paralítico se levantó, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos, no es poca cosa, Es el nombre de Cristo. Llevamos en todos lugares. ¡Ah! Alguna parte, Y alguno dice, Entonces, Este video también que se está filmando, Yo creo que, ¿En qué país se va ese? En todas partes. En todas partes. Bueno, es un video HD. Entonces, Un saludo para todos los que van a estar viendo este video. Dios le bendiga. ¿Qué canción tenemos? Mi vida está confiada en Dios. Acá va a cantar nuestro hermano, Me va a acompañar. Y Vamos a Escuchar su voz también. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está Confiada en Él. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios. Confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Dios. No temeré. No temeré, Señor. No temeré, Señor. Ni a las pruebas, ni luchar. Porque has prometido, Señor. Siempre estar conmigo. Aunque vengas tormentas contraria, en mi barquilla, ahí estaré. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante, la tempestad pasa, porque eres mi amigo. ¡Halos aplausos! ¡Halos míos! ¡Están felices! Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor. Ni a las pruebas, ni luchar. Porque has prometido, Señor. Siempre estar conmigo. Ni a las pruebas, ni a las pruebas, ni luchar. Ni a las pruebas, ni luchar. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor. Ni a las pruebas, ni luchar. Porque has prometido, Señor. Siempre estar conmigo. Aunque vengas tormentas, ni luchar. En mi barquilla, ahí estaré. En mi barquilla, ahí estaré. Aunque vengas tormentas, contraría. En mi barquilla, ahí estaré. No temeré. Porque siempre estás conmigo. Y al instante, la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Y al instante, la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Y al instante, la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Y al instante, la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Fuerte los aplausos, señor Iñipope Tevina. ¿Dónde está el hermano coordinador? Yo sigo. ¿Cómo andamos? ¿Eh? Una canción. ¿Eh? Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Bueno, yo no sé si le podíamos presentarle un poco y después seguimos cantar. Escucharle un poco. Bueno, al pelo me dijo. Bueno, primero quiero dar a Edelfido para que se presente y también presentar a los compañeros que nos visita en esta hermosa comunidad. Vamos a conocerle. Adelante, Edelfido. Después, mientras que yo estoy preparando el acordeón, no sé en qué idioma Edelfido va a estar hablando. Bueno, puede pasar. Los tres puede pasar, sí. Ahí van a conocer a ellos y después seguimos cantando con el sonido del acordeón. ¿A cuánto le gusta el acordeón? ¿Le gusta el acordeón, Pú? ¿Eh? Y por rinde, vea. Pero da gusto. Entonces, les quiero dar, es un hermano de la comunidad para todos. Hermano de Edelfido. Él va a estar presentando a los compañeros. Pueden pasar aquí. Ahí al lado. Acá puede ser porque ustedes son altos, no como yo. Pueden pasar, Javier. Adelante, pueden venir. Ellos se van a presentar, nos visita. Es una visita muy especial en esta noche. Pueden hablar en castellano si no saben hablar en el idioma de Sanapaná. Bueno, Edelfido, tú y yo el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo ayuda de primera vez a una dependencia de la comunidad. Se ayudó para hoy. Ayuda a presentar a la candidatura 911, función 4, el senador Javier Ibarra. Cuando se presenta, se llama yo. Así que... Agradecerte la profilidad de los abuelos. Agradecerte la profilidad de los abuelos. Pero... Sí, vamos a ver eso. Pero gracias a Dios ya... Lo mismo es que ustedes vean. Primera vez... A la segunda vez más. Y ahí viene como día, vamos a ver. Adelante.